México está tan mal que la mayoría de los jóvenes gana por debajo de seis mil pesos, eso está súper cañón y las rentas en la Ciudad de México, más o menos la más económica está como ocho mil barros, entonces pues cómo le vas a hacer con seis mil pesos poderte ir a vivir solo o con roomies y si lo intentas la gran mayoría regresa. Por esa situación, o sea que las condiciones de trabajo son terribles, la mayoría de nosotras queremos emprender, el 65 por ciento de la población joven en México quiere poner su propio negocio y eso está súper relacionado con las terribles condiciones laborales del país. ¿Cuántos de aquí han intentado emprender? O sea que han intentado, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Quiénes ya tienen una empresa además de la compañera de Argentina? Una, dos, ok. ¿Sí o no? Son unos madrazos bien cabrones. Yo lo estoy intentando y la neta me estoy arrepintiendo porque no estaba lista, o sea fue así de a huevo ya lo voy a hacer y no saben, o sea con sus socias o socios se van a agarrar del chongo bien cañón, porque va a haber momentos en los que no van a saber cómo resolver las cosas pero no tienen de otra porque tienen un contrato ahí ya firmado y quieran o no lo tienen que sacar. Los niveles altos de emprendimiento en los países no son necesariamente cifras positivas, en realidad son muy malas por lo que les acabo de decir anteriormente. Los países con buenas condiciones laborales tienen cifras de emprendimiento muy bajas y con esto no les estoy diciendo no lo hagan, o sea la neta sí, inténtenlo, chínganle porque necesitamos muchísimo de su cerebro allá afuera para ofrecer los trabajos que merecemos como mexicanos. Y otra cosa que es súper difícil en el emprendimiento es esto, porque nosotros pasamos de cuatro, cinco, a veces hasta seis años estudiando ya a nivel superior, pero estas habilidades, liderazgo, finanzas, negociación, trabajo en equipo, las aprendemos afuera. La universidad y la educación en México no está preparada para prepararnos allá afuera, para romperla allá afuera y mucho menos para ser líderes, o sea eso está súper feo. Y esta cifra y es realmente el gran motivo por el cual decidí estar aquí con ustedes, es la más terrible de todas. 75% de las mujeres que se gradúan de la universidad en México no encuentran chamba, o sea la mayoría está en la informalidad, a pesar de que históricamente a nivel mundial es la primera vez que las mujeres están por encima de los hombres a nivel matrícula en las universidades. O sea, imagínense eso, de cada 10 personas en la universidad, 7 son mujeres y como ven aquí en la gráfica, bueno no tengo láser, como por eso del 2008 la cifra cambió en nuestro país, eso sí pues está cañón. Y esto ya lo hablaron ustedes, para que nosotras ganemos lo mismo que nuestro par hombre, tenemos que trabajar cinco días más y además llegar a la casa a hacer nuestras labores domésticas, si tenemos hijos o cualquiera que sean, porque culturalmente todavía las mujeres somos responsables de pues hacer estas cosas, lo cual no está chido, no lo estoy propiciando, es algo que tenemos que cambiar, pero eso es una charla que nos puede tomar como media hora más. Y bueno, por todo lo que les acabo de decir, ¿cuántos de ustedes han querido ir del país? La neta. ¿Ven? Nosotras estamos en ese 96% de querernos ir de México y tampoco, bueno, la verdad es que no es un buen síntoma de lo que pasa en México y tampoco, o sea me gustaría motivarlas a que se vayan, si no hay de otra pues ni modo, pero la verdad es que tenemos que hacer un gran esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo del país, innovar en los empleos y entre muchas otras cosas más para que la fuga de talento pues cada vez sea menos. Y la verdad es que tampoco estamos listas, ¿no? O sea, hablamos, muy pocas hablan inglés y si lo hablamos lo guachaguachamos, eso es la neta. Y bueno, todo esto que les estoy diciendo así de espérate Laura, estábamos en un ambiente bien chido y ya llegaste a desmotivarnos, les decía que no, ese no era el fin. En realidad les comparto todo esto para que seamos muy conscientes de lo afortunadas que somos de estar aquí sentadas hoy, la neta. O sea, el que ustedes hayan venido de Veracruz, de Morelos o de donde sea que vengan, es porque en serio están por arriba del average mexicano, del average del joven mexicano y mucho más del común denominador de las mujeres en México. Esto es una súper oportunidad que neta debemos de tomar, porque estar en tecnología significa que tienen buenos salarios. O sea, estoy muy segura, al menos que sean muy juniors y en la empresa en la que esté… Perdón que hablo tan lento, pero es que escucho mi reverberancia y me medio mareo. Al menos que en la empresa en la que estén esté terrible, no ganan por abajo de 10 mil pesos. Y si ganan por abajo de 10 mil pesos, les recomiendo personalmente que se vayan de ahí. O que se… no sé si se quisieran mudar de ciudad, pero ustedes por hacer tecnología deberían estar ganando por arriba de eso. Y o sea, y vean el promedio, la media y de la gente senior que está trabajando allá afuera en tech. ¿Sí sabían que solamente el 14% de la población nacional gana por arriba de 13 mil pesos? ¿Sabían esas cifras, chicas? Bueno, si la sabían, qué bueno y si no, ya la saben. Está súper cañón, pero tampoco me voy a meter mucho en eso. Y también son súper afortunadas porque en los próximos cinco años, a nivel global, van a tener esa oportunidad. Hay 133 millones de oportunidades de trabajo disponibles para ustedes, que se están creando ya y que se van a crear. Y si no estamos en tecnología o esas cosas de la información, marketing, todo lo que tenga que ver con economía digital, no vamos a poder estar ahí. Y esto es súper importante que se lo lleven así para el real. Es fundamental que ustedes estén aquí. No escuché las otras pláticas, seguramente algunas compañeras hablaron de eso, pero la presencia femenina en tecnología es fundamental, como lo puse ahí. ¿Por qué creen ustedes? Díganme un motivo del por qué. A ver, ándale, ya hace rato estaban participando y ahora no quieren. A ver, por allá. Porque usan tecnología, a huevo. ¿Y eso qué significa? Ahora sí, que tenemos necesidades, que tenemos curiosidad y que la tecnología se tiene que adaptar a lo que nosotros queremos. Entonces, necesitamos nuestro punto de vista. Así es. Hay muchos ejemplos allá afuera en la red de productos tecnológicos desarrollados únicamente por hombres y el fiasco total que fueron porque no hubo mujeres en la mesa de trabajo. En serio, ustedes googleenlo y van a ver un montón de ejemplos de eso. Y además, porque cuando ustedes mejoran sus condiciones de vida, no solamente mejoran las de ustedes, van a mejorar las de todo su entorno, las de sus hijos, hermanas, primos, mamá, papá, quien sea que conforme su familia. Y además, van a mejorar también la economía local del lugar en donde ustedes están. Entonces, ustedes ya están aquí, vayamos pasando la voz como ya dijeron. Para qué, para que tengamos mejores líderes. Aquí solo puse a Marcela Torres y a Selena Castilla, al ratito van a ver más. Son dos grandes mujeres líderes en tech. Hola Code, una iniciativa muy similar a Laboratoria. Y pues bueno, Selena Castilla lleva años haciendo diseño y ahora es directora regional de diseño en Scotiabank. Y también para que impacten al mundo, como hizo Margaret Hamilton y Katie Bowman, la mujer que lideró el equipo para tomar la primera fotografía de un hoyo negro en la historia y la mujer que apoyó a llevar al hombro a la luna. Ustedes tienen esa capacidad, ustedes tienen ese potencial. Tenemos que ser perseverantes y además tenemos que educarnos. Y aquí es donde quiero entrar con compartirles quién es BEDU y por qué estamos cerrando esta cumbre. En BEDU entendimos cada una de estas problemáticas para poderles ofrecer lo siguiente. Las habilidades más demandadas y mejor pagadas, nosotros y nosotras podemos apoyarlas a seguirlas desarrollando desde cualquier nivel. O sea, desde gente que va empezando a gente ya muy senior, nosotros tenemos la capacidad de seguir impulsando su carrera en tecnología, en negocios, por si quieren aprender algo de emprendimiento y por supuesto en inglés que es súper vital. Después daremos clases de chino también. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que ustedes trabajan, sabemos que están por toda la Ciudad de México. Tenemos 37 espacios en donde ustedes pueden aprender. Nuestro modelo es semipresencial. Van a clases dos veces a la semana y lo demás lo aprenden en línea. Las y los expertos de BEDU es gente que realmente está allá afuera, o sea, trabajando, enfrentándose al mundo real como está aquí Sol. Y nuestra comunidad y el staff vamos a estar siempre para ustedes. Lo que ustedes necesiten, nosotros lo podemos solucionar. A la fecha tenemos dos mil estudiantes que se han graduado de nuestros programas. Y pues nosotras estamos aquí para hacerles la invitación de que si nosotras podemos ayudarlas a desarrollar su potencial, estamos para ustedes y también para hacerles el recordatorio de pasar la voz. Este es el mensaje que realmente quiero que se lleven el día de hoy, chicas. La próxima cumbre, ojalá el escenario sea mucho más grande, podamos traer a más gente de todo el país, a más mujeres haciendo tecnología de todos los niveles, para que estos mensajes y estas cifras que ustedes acaban de ver, desaparezcan. Porque es fundamental que desaparezcan y su trabajo para que esas cifras disminuyan es vital. Y porque también para el próximo año me gustaría verlas aquí. Dale play por Fitania. Son mujeres que están cambiando el mundo allá afuera a través de la tecnología, que ya lo cambiaron. Y muchas de las chicas que van a ver ahí, actualmente están haciendo la diferencia allá afuera. Y yo espero que en el próximo año pueda tener su foto y compartirla en la siguiente cumbre de Betray. Muchas gracias y gracias por haber venido hoy, chicas.